¿Cómo se hace la gira nacional de la 609? Para nosotros la forma de cambiarlo es votando a Yamandú Orsi, creemos que tiene un conjunto de ideas y propuestas que pueden ser muy interesantes para cambiar la realidad del país, para mejorar las inversiones públicas, para generar desarrollo y sobre todas las cosas para que el Uruguay vuelva a pensar en la mayoría de la gente y no en el Maya Oro. Y eso es lo que estamos conversando con la gente en estos momentos de campaña, estamos en el marco de la interna, por supuesto, vendrá luego la batalla de octubre, pero nosotros creemos que Yamandú tiene el liderazgo, la capacidad suficiente para encarar los problemas que tiene el país y darle solución. Particularmente al viejo e histórico problema de que al sur del Río Negro las cosas pasan, al norte del Río Negro generalmente hay menos educación, hay menos salud, hay menos derechos, menos inversión y menos trabajo. Eso hay que cambiarlo. Con esta unión de Orsi con Vergara, ¿Orsi se asegura estar más tranquilo de cara a las internas? Bueno, estamos muy contentos con que los compañeros de la 95 de convocatoria serenista se sumaran a la campaña de Yamandú, ensancha la campaña de Yamandú, le dan un aporte, una visión y una sensibilidad que creo que enriquece la campaña de Yamandú, fortalece esa candidatura, naturalmente, fortalece a todo el Frente Amplio de cara a octubre. Y bueno, para nosotros fue una alegría, una alegría que se sumaran, una alegría que estemos juntos, tenemos diferencias, matices con los compañeros del Espacio Serenista, pero hemos tenido muchas coincidencias. La principal, diría yo, la sensateza a la hora de gobernar, porque uno puede tener un montón de ideas, propuestas, pero tiene que ser muy sensato cuando está en el gobierno, porque en el gobierno se trata de concretar cosas, de concretar derechos, de que las cosas pasen, que se le resuelvan los problemas a la gente. Y con eso siempre hemos tenido, a lo largo de los gobiernos del Frente Amplio, con el Espacio Serenista, hemos tenido esas coincidencias, otras diferencias, pero las coincidencias es decir, tenemos que ponernos de acuerdo para resolver los problemas de la gente. Entonces, para nosotros, la verdad, es un gran aporte, Orsi viene sumando muchos apoyos, se sumó Fernando Amado, se sumó Álvaro García, Cristian Di Candia, se ha sumado otros grupos, está creciendo la patria, la 609 que está desplegada en el territorio, y vienen más incorporaciones seguramente en el futuro, se sumarán otros espacios. Voy a cambiar de tema, recientemente se conoció que el Frente Amplio no va a apoyar la propuesta de Ciudadanos para el acceso al Estado a través de concursos, explícanos un poco. Bueno, nosotros la 609 estábamos de acuerdo en acompañar la propuesta, pero bueno, en el marco de la unidad del Frente Amplio, el Frente Amplio tomó otro camino, el Frente Amplio, nosotros vamos a respetar ese camino, y la respuesta del Frente Amplio tiene que ver con que para algunos compañeros del Frente Amplio entienden que esta es una reforma que hay que hacerla por ley y no por la Constitución. Es bueno recordar, el Frente Amplio llegó al gobierno en el 2005 y creó, instauró por ley los concursos en el gobierno nacional, y nunca se pudo aplicar en los gobiernos departamentales porque nunca nos dieron los votos en el Parlamento, ni blancos ni colorados. En esta última etapa, Adrián Peña, el extinto senador Adrián Peña, tomó la bandera, convenció a sus correligionarios, no a todos, pero convenció a sus correligionarios de avanzar, fracasó porque el Partido Nacional no la acompañó, y bueno, yo creo que de manera introspectiva, y este es uno de los problemas de por qué la resolución del Frente, porque Ciudadanos decidió en una conferencia de prensa anunciar que iba por la reforma constitucional sin dialogar con nadie, de hecho ni siquiera lo habló dentro del Partido Colorado y no tiene acuerdos dentro del Partido Colorado, y bueno, el Frente en el corto plazo tuvo que convocar una mesa política y entendió que, estando de acuerdo con el fondo del asunto, entendía que en este momento no es la oportunidad y sí debería ser producto de un gran acuerdo en la próxima legislatura aprobar este proyecto de ley. Bien, para finalizar, ¿qué opinás sobre el avance juntos? ¿Es suficiente para combatir el tema hacendamiento? ¿Cómo es el tema? Bueno, a ver, el gobierno hizo demasiadas promesas y no cumplió ninguna, le quitó 30 millones de dólares al instituto de colonización para atender los asentamientos, creando juntos, le cambió 3 veces de nombre, 2 veces de dirección y no ha construido nada, no ha construido un metro cuadrado, y uno mira y los asentamientos crecen, crecen y crecen, la pobreza sigue extendiéndose en todos los pueblos del interior, la zona, digamos, de la periferia de la ciudad está creciendo enormemente, con muchos problemas, con muchas dificultades para los vecinos, y no tiene una respuesta de parte del gobierno que no ha podido ejecutar esos recursos. Entonces, nosotros estamos convencidos de que hay que actuar con mucha más celeridad, no tanto discurso y más concreciones, no tuvo concreciones el gobierno ni en asentamiento, ni lo tuvo en la política de vivienda. 50.000 viviendas prometidas y solo construyeron 78. Entonces, de alguna manera creo que la gente hoy está muy enojada porque el gobierno prometió y no cumplió.